...sin medio de consignas, docentes y estudiantes de la FLAFSA y Universidad Andina marcharon hasta la CENACIT para mostrar su desacuerdo con las reformas que se establecen a la Ley Orgánica de Educación Superior. Una de las que genera preocupación es el reglamento para la asignación de recursos. Este plantón es el inicio de una etapa más en la que necesariamente debemos estar articulados para detener el acoso del poder contra la autonomía universitaria y para defender. Un proyecto de ley en el cual se impondrían una serie de condiciones para poder acceder a los fondos por ley, a los fondos públicos, que por ley tenemos derecho a todas las universidades. A esta preocupación se anexa el retraso en el pago de los recursos a la FLAFSA desde enero de 2016, que hasta el momento no han sido cancelados. Más de 8 millones en el caso de FLAFSA. Dicen además que con las reformas que establece la ley, la FLAFSA perdería su condición de internacional y también se atentaría con la autonomía que cada universidad tiene. Por ejemplo, en el caso de las internacionales, elementos que son muy inviables, como denunciar a la normativa internacional, al convenio de inmunidades y privilegios, que son cosas que no dependen de los rectores, sino dependen de los órganos de gobierno a nivel internacional. En el caso de FLAFSA, de la Asamblea General, en donde obviamente el gobierno del Ecuador es parte, tiene un representante, así como los 18 países más que son signatarios del convenio internacional de FLAFSA. El conflicto de varios meses que sostiene la andina con el poder, hoy se amplía y afecta a 10 centros académicos del país. Con ello, dicen, los mayores perjudicados serían los estudiantes, y más concretamente los becados. El momento en que nosotros quieran intervenirnos en la universidad, obviamente nos perjudica porque no podríamos seguir realizando los estudios que estamos ahora. Básicamente la idea desde la representación estudiantil de FLAFSA es hacer un llamado a las autoridades del gobierno a generar los espacios de diálogo, pero efectivamente espacios abiertos, profundos, en los que se tome en cuenta la perspectiva estudiantil, docente, administrativa de FLAFSA. Cuando llegaron hasta las instalaciones de la Senacid, entregaron un oficio en donde se pone en mesa de diálogo todas las preocupaciones con las autoridades de la Secretaría. Quito informó a Alison Corral.